¡Hola Ladies! Bienvenidas al canal. En el vídeo de hoy os traigo un haul de Primark chulísimo. Muchos productos acumulados, muchas ropitas, con lo cual iré acortado en dos vídeos, en primera y segunda parte. ¡Dentro vídeo! En primer lugar voy a enseñar las chominadas varias. Bueno, que este vídeo tiene chominadas varias a raudales, porque me encantan las tonterías de Primark. Están súper baratitas y hay cosas muy cucas y muy guay. En primer lugar voy a enseñaros este champú en seco de Batiste. Nunca lo he probado, pero claro, es su fama aquí en Youtube, que digo, bueno, lo voy a comprar. Y ahora que he hecho este cambio de look, pues digo, así no me tengo que lavar tanto el pelo. Y a ver si me aguanta un par de lavados más. Y bueno, pues ya me contaréis si vosotras alguna lo habéis probado, dejádmelo en comentarios, porque no sé cómo se utiliza ni cómo va. Simplemente lo he visto mucho por Youtube y lo he comprado. Y este costó 2,75€. Otra cosita que saco por aquí, que estaba rebajado, es este set de, bueno, para las cejitas, que trae una tijerilla, un sacapunta y lo vi bien, porque de 4€ a 1,50€, pues la oferta era muy buena. Y bueno, un juego de brochas para las cejas, conjunto de pinceles, etc., pues está muy bien. Aunque sea para ir de viaje, pues unos básicos para necesarios. También me compré estos auriculares de unicornios, me super encantan, soy la loca de los unicornios. Me fascinan y bueno, están ahora muy de moda y bueno, pues yo he caído también en esta tentación. Bien, costaron 3€ y la verdad, no tienen la mejor calidad del mundo, pero no me importa porque suena muy bien. Continúo con otros auriculares, en este caso estos tan sencillos y básicos. Costaron 1,50€ y bueno, es que, pues eso siempre me gusta tener, pues para llevármelos por ahí fuera, en plan a la piscina, a la playa, etc. Y van muy bien. Otra cosita que saco es estas zapatillas de estar por calza de unicornio. Son tan bonitas y preciosas. Lo que no entiendo es por qué están mezclando las cosas de verano con las de invierno. Pero bueno, estas me encantaron para el invierno, para cuando llegue. Y bueno, costaron sobre los 6€ y son muy bonas. Más cositas que saco, en este caso esto es de decoración, pero bueno, yo lo utilizo para secarme la cara, el maquillaje y tal, cuando me echo productos y eso. Son de microfibra. Costaron 2€ y vienen 5€. Bueno, tienen estos diseños aquí en plan castor y tal, y una en color liso. Y bueno, la verdad es que van muy bien. Sigo con tonterías varias y sale por aquí este bubble gum, que es un esfoliante labial. Es así y huele, huele muchísimo a chicle. Me gusta muchísimo y es como pica-pica. Y huele muy bien. Y la verdad es que esfolia muy bien también. Y costó 2,50€. Sigo con una pijada para la piscina, que son estos dos lotadores. Están monos para la piscina. Y es que me gustaron muchísimo, porque bueno, este es de Donald y este es de flamenco. Quedan chulísimos en la piscina, puestos con tus refrescos favoritos. Y bueno, los B valen 1,50€ y me encantaron. Y ahora voy a enseñaros todo lo que me compré de maquillaje de Trayvall. Porque había algunas cosillas que me llamaban la atención. Bueno, en primer lugar saco esta protección solar, que vale 3€. La llevo utilizando un mes aproximadamente. Deciros que me gusta muchísimo, porque no deja la piel grasa, no me han salido granitos. No aporta esa sensación de pesadez en la piel. Es muy ligera, pero a la vez se absorbe muy bien. Eso sí, deja un poquito la piel blanca. Pero bueno, no hay problema, porque se difumina en plan rapidillo. Y me gusta muchísimo. Vale 3€ y la cogí con protección solar del 30. Sigo con más cositas, también de maquillaje. En este caso me cogí este dúo de contorno. Que en dos pasos, y bueno, tiene este que es marroncito para el contorno. Y este yo lo utilizo para el corrector de ojeras. Deciros que me está gustando mucho, lo llevo ahora mismo aplicado por aquí, para delinear y desfilar mejor la cara y que no quede en plano. Y me gusta muchísimo. Y esto la verdad, no recuerdo muy bien su precio, pero rondaría los 2€. Más cosillas que saco, este eyeliner en rotulador, que me ha defraudado muchísimo. Ahora mismo lo llevo puesto, y fijaros ya como lo tengo. ¿Por qué no me gusta? Porque no es muy negro, es como traslúcido. El lápiz o la punta es muy gorda. Es que no. Fijaros. Hace como, no hay un negro potente, mate, opaco. Sino que se queda muy mal. Este cuesta 2€ y por supuesto no lo recomiendo. Otra cosita que saco es este lápiz que es para la línea de agua y es en color carne. Es genial, va muy bien. Bueno, lo utilizo para agrandar la mirada sobre todo. Y como es de color carne, pues no hay ningún contraste entre el blanco y el color carne. Más cosillas de maquillaje es este highlight. Me encantan los highlights este verano porque dan muchísima luminosidad a la piel y se está llevando mucho la piel iluminada. Yo lo he hecho esto antes de la base. Y es que da un reflejito muy guay. Fijaros. Se difumina, después se va perdiendo, pero si te das con polvo después y no aplicas base, pues queda la piel muy luminosa y muy bonita. Tampoco me aporta grasa, ni me ha salido ningún tipo de granito, ni manchita, ni cosa, como podéis observar. Lo recomiendo muchísimo y vale 4€. Otra tontería que pillé fue este sacapuntas de corazón, que es un básico para tenerlo en los necesarios o por el tocador del maquillaje. Bueno, viene con un agujerito para lápizas jumbo y otro para perfiladores y lápizas, etc. Y bueno, tiene como esto que se queda aquí con eso, la virutilla de los lápizos. Y bueno, esto costó 1€. Bueno, sigo con una paletita de sombra, en este caso esta, que es de tonos tierra, muy neutro. Me gustaron muchísimo, costaron 2€ y medio. La pigmentación, como siempre digo, no es la mejor del mundo, pero con una prebase de sombra queda muy bien. Y es que como me va genial esta paletita, sobre todo para llevármela de viaje y tal, pues bueno. Como son tonitos claros no se ven muy bien, pero deciros que a mi me gustan y las utilizo bastante. Voy a enseñaros estas uñas, que son en forma de óvalo o ovalada, valen 1€ y medio. No las he probado, no puedo decir si van bien o no, pero bueno, como tengo varios eventos, pues a ver que tal. Y por último enseño estas esponjitas que van súper bien para la piel, una será para mi pareja y otra para mí. Valen 1€ y medio, son fantásticas porque traen estas ventositas que las puedes apoyar en la pared y ya las tienes ahí siempre. Van muy bien, me gustan mucho y son 1€ y medio. Ladies, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las cositas y las tonterías que he ido picoteando en estos meses. Las cositas ahora mismo están en tienda porque voy muy a menudo para mi desgracia y mi bolsillo. Pero bueno, que nos vemos en la segunda parte del haul de Primark. ¡Adiós! ¡Gracias!